En la noche del domingo, Frances Hogan, una analista de datos que se sumó a Facebook en 2019, se identificó en el prestigioso programa de televisión 60 Minutos como la mujer que denunció anónimamente ante las autoridades federales que la compañía sabía a través de investigaciones propias que está amplificando el odio y la desinformación. También está detrás de la filtración de una investigación interna que confirma que Facebook está al tanto de que Instagram con sus filtros es dañino para los adolescentes. Durante el programa, Hogan dijo que siempre que había un conflicto entre el bienestar público y las ganancias de la empresa, la red social elegía sus propios intereses. Facebook una y otra vez ha demostrado que prefiere las ganancias por encima de nuestra seguridad, declaró. Hoy testifica ante el Congreso norteamericano por estas denuncias. Los legisladores analizan la responsabilidad de Facebook en el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. Hogan asegura que la red social desarmó un grupo creado para combatir la desinformación y la demagogia y que eso contribuyó a la irrupción. En la entrevista dijo que espera que el gobierno tome medidas para regular las actividades de la empresa. Según esta ex trabajadora de Facebook, los algoritmos que rigen lo que aparece en las páginas de los usuarios favorecen los contenidos de odio y se transformaron en un sistema que amplifica la división, el extremismo y la polarización en todo el mundo.